Tuvimos que salir de Venezuela por la inseguridad que ya había en el país, ya que mi hermana y yo estábamos creciendo y estábamos empezando a salir solas y la inseguridad era mucha. Y por la educación, mi papá quería que tuviésemos una buena educación. En Venezuela estábamos bien, no estábamos tan mal que digamos. Mi papá tenía un buen trabajo y bueno, estábamos sorbentando como tal. Pero queríamos un mejor estilo de vida, por lo menos comprarnos ropa, poder cumplir nuestras metas. Al principio no fue fácil, cuando comencé a asimilar todo de que ya no estaba donde estaba, que era mi país, en mi casa, en mi barrio. Y sí como que pegó un poco la tristeza, más que todo, y ese anhelo de volver a estar allá. El tiempo que tenemos en Bolivia es más o menos ya de cuatro años y nos estamos integrando bien. Bueno, una de las cosas positivas fue que una familia boliviana nos recibió y nos ayudó en todo lo que necesitábamos en estos tres años que las llevamos conociendo. Y ha sido como nuestra familia, pues como parte ya de nuestra familia. Desde que llegué a Bolivia, todo la verdad estuvo bien, todo fue como debería de ser. Y me gustó mucho, porque recién cuando entré, bueno, fue la atención de unos bolivianos igual. Todo ha estado bien, conseguimos un colegio rápido donde estudiar, no hubo inconvenientes en el colegio. Luego de eso, adaptarme a las personas, conocer en el ámbito social. Había muchos comentarios tal vez de los profesores diciendo que los venezolanos eran unos muertos de hambre y ellos sabían que estaban tratando con gente inmigrante tal vez en el colegio. Y entonces nos sacaron del colegio, incluso la directora no nos quiso más en el colegio. Tuvimos que buscar otro colegio. Tuve que trabajar en casas de las personas que conocía, pintando su casa, arreglando, porque eso trabaja mi papá también y eso estaba trabajando. Pues la verdad es que siempre ha sido irme a otro país. Por lo tanto, creo que tendría que terminar lo que es mi universidad, que eso tarda, eso lleva tiempo. Y quizás ahí vea si formo acá raíces en Bolivia o ya puedo abrirme a otro país. Hace poco me gradué ya de bachillerato, ya pude graduarme por fin. Y ahorita con planes de entrar a la universidad tal vez. Tal vez estudiar acá, llevar mi carrera profesional y si se puede trabajar. Montar un salón de belleza también quisiera hacer eso, ya que pude tal vez tener el conocimiento y estudiar maquillaje acá en Bolivia. Tenemos unos amigos venezolanos, bueno, varios, que venden arepas, que es empanada. Cosas típicas de Venezuela las están vendiendo acá. O sea, siempre que las personas quieran trabajar y quieran luchar por lo que quieren, siempre va a ser así y obviamente el país está metido en eso. Bueno, yo pienso que lo mejor es apoyarnos entre nosotros, o sea, entre seres humanos. Entonces siempre me han enseñado eso, que uno tiene que sembrar el bien para cosechar el bien. Entonces me parece que la solidaridad es como algo muy esencial en este punto de la vida. No sé, como algo que deberían de tener todos. Todos deberían de tener un lugar donde llegar si es que no les están favorecidos con su país como tal y quieren quizás progresar en otro. Y se les debería dar las oportunidades, unas buenas oportunidades para poder progresar a esa persona. Bueno, para mí el ser migrante es dividir el corazón en dos. Es dividir la mitad de tu corazón con los seres queridos que dejas en tu país y la otra mitad con la gente que quedas aquí, que comienzas a crear una nueva vida, un nuevo comienzo buscando un mejor futuro que muchos consiguen y otros no todavía. Si no tienes las agallas de extrañar cada diciembre a tu familia, es mejor que no salgas de tu país. Imagina la gente compartiendo el mundo Puedes decir que sueño Pero no soy el único